Este museo del silencio acoge hoy a su jardinero predilecto, quien supo moldear sus más hermosas formas. Llegamos hasta lo que constituye el principal atractivo turístico de la ciudad, el cementerio José María Azael Franco, así bautizado, en nombre de quien fuera el creador de las fantásticas figuras podadas en ciprés, cuyo hijo, Benigno Franco, se encarga de dar mantenimiento a la obra de su padre. Inició la obra plantando los árboles y poniendo su trabajo a la buena figura. Dándole con una habilidad admirable formas humanas y geométricas a pino y ciprés, que fueron plantados hace casi 80 años. Ahí lo que decimos se ha demorado en el arco, por ejemplo, unos 12 primeros años de plantado el árbol, entrelazamiento de ramas de dos árboles. Esculturas vivas que representan a las grandes civilizaciones de otros tiempos. El estilo egipcio, el imperio grande del mundo. Si está la primera que es, el finge que es la primera maravilla del mundo. El imperio de los incas o Tahuantinsuyo. Al costado del Cali, los cuernos de la abundancia y el pan diario que da Dios. Lo que cobija la hostia para decir la moral hacia Dios sube a la altura y el conjunto le dice, en base de Dios se ha creado el mundo. Quizás el más hermoso homenaje para una vida que se apaga. Y también para quienes aquí siguen y van a visitar su recuerdo. En una tumba o en un nicho, los muertos en este lugar están siempre acompañados de belleza. Oye, bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvo de ensueños y de ilusiones, crecen entumecidas mis flores negras. Es hermoso, me parece una creación magnífica. Realmente uno como ecuatoriano no sabe valorar lo que tiene y estamos en estas vacaciones dando un giro y conociendo lo que tiene Ecuador. A la vez felicitarle al señor creador y que Dios le haya bendecido por sus manos, pues que nos hace notar lo que se puede hacer, puede hacer el arte. Es un lujo darse un paseo por este cementerio. Chuta, una cosa maravillosísima, es algo impresionante que hay aquí en el país. Es lo más hermoso que usted ha de ver, al menos por la noche, ya que iluminaron últimamente, es bellísimo, es lindo. Entre las seis y media que se prende hasta cuarto para las siete, es un espectáculo hermoso. Es increíble como un lugar diseñado para albergar cuerpo sin vida puede transformarse por las noches, con un poco de luz y mucha imaginación, de un silencioso cementerio en un verdadero jardín, donde las almas de vivos y muertos se juntan momentáneamente para celebrar con la misma alegría de un niño ese instante que es la vida, o hacer de la vida este instante. El cementerio de Tulcán es una obra de arte viva, una galería con olor a ciprés, para devolvernos la magia de la fantasía y de la imaginación. El cementerio de Tulcán es un espectáculo hermoso. El cementerio de Tulcán es un espectáculo hermoso.